Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso La casa está vacía y fría La ropa en el casillo, no da la razón Ella me abandonó Está todo guardado, hay cosas con cantado Cosas que ha habido no para siempre Hay un lugar vacío, es el que había pensado Andrés Mariano Volteni, 22 años 315 San Lorenzo Barcelona Pasemos a otro tema de Andrés Calamaro David Narbandeat Fútbol Un novio para mi mujer Tantas hoy, Sabrina Rojas En Parque Norte con Fabián Benzino Dejar todo y llegar lo más lejos de Guayana Un tema de música Un tema de música No importa, no importa Seguimos y lo hacemos después Ya está, ya está Un tema de música Hola Hola, soy Andrés Molteni y mando un saludo para Beatrix Siempre hay un lugar vacío Es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal Nunca pesa No importa, compre No importa, compre No importa, no importa, con Marta No importa, compre Muchas gracias Pasemos a otro tema